chaval mira lo que tenemos aquí este camión está nuevísimo acaban de matricularlo y mirar qué bonito está todo esto chaval lleva un kegel atrás un remolque kegel mirar las ruedas que tenemos todo kegel todo nuevo nuevísimo mirar qué bonito mirar qué bonito chavales estas llantas con la pegatina negra está no hay que pulirlas está solo la limpias y no pasa nada sigue para adelante y esto también está muy bien el cierre este es diferente como el mío mirar qué piloto trasero tenemos aquí en el iveco chaval mirar el iveco chaval todo led complet led full led como te he dicho el camión está nuevo aquí aquí veis tenemos la pegatina azul y estas son las malas las de la pegatina azul aquí tenemos sensor de lado aquí el camión sabe cuando tú pisas la línea y te mantiene entre las líneas y mirar tío la vara está y mirar lo bajo que es del suelo este camión tienes que tener mucho cuidado en no tocarlo mirar qué bonito mira qué bonita pintura tiene chaval aquí está el que ha hecho el diseño pero qué bonito todo chavales mira qué bonito es el pilotillo este es qué bonito las escaleras mira aquí lleva este es el sensor de que te dice la presión del neumático que te dice la presión del neumático y la va hinchando solo y mira lo chaval mira mira cinco dedos chaval cinco dedillos chavales cuatro dedos aquí todo led mira qué bonito el maniar aquí ni siquiera se ve mira hasta el espejo tío cromado todo cromado pintado mira esto lleva faro ld chavales faros ld mirar qué bonito mira qué bonito este camión chaval mira qué bonito vamos a darle del otro lado a ver si podemos grabar lo mejor que se vea mejor mira el ibeco que si te quede bien tío el símbolo del ibeco que no es tan malo mira aquí tenemos la cámara de esta cámara son las que te pita también de los cariles y mira arriba qué foquillos bonitos llevan y este es el radar de distancia que te mantiene la distancia con el delante y mira qué bonita esta línea así que este camión es una maravilla lo vi yo también en internet mira qué bonito es mira chaval míralo mira qué preciosidad estas estos faros estos faros son de led también todo lleva led mira ahí ahí se ven los led todo led larga corta todo led arriba también led que te voy a contar chaval que te voy a contar mira qué bonito el dibujo chaval esta es la empresa es esta empresa que veis aquí el hombre trabaja con madera y mirar la preciosidad del camión mirar aquí tenemos el dibujito este con la cesta que lleva aquí una cesta el pan el queso el vinito aquí la madera que ellos trabajan con madera llevan muchos años trabajando con madera mira la casita esa que bonita y mira chaval como han hecho el iveco aerodinámico mira una palma aquí que hay de que no pase el aire y aquí estás viendo sabes lo que es esta caja esta caja es que va por arriba junto con esto lleva aire ve el conducto se va arriba en el techo porque esto en el invierno lo hinchas y se te no se te queda el agua ahí en el techo mira me encanta esto ves aquí está el filtro de aire por aquí traga el aire y como veis adentro está precioso también no puedo enseñarlos por dentro no me han llamado para grabarlo pero yo lo vi en internet este que tienen un vídeo en internet y seguramente os voy a dejar este vídeo para que veáis os voy a decir una historia el hombre decía algo de eso de qué él iba con su madre en italia a hacer negocios y la madre le dijo que mira hijo si te vas a comprar algún día un camión que sea iveco porque le gustó la madre el iveco y el hombre tiene también otro iveco que también está igual que este pintado igual de bonito que este chaval así que mira tú qué máquina preciosa tenemos aquí chaval esta máquina está preciosa a mí me encanta chavales voy a tomar unas tomas por aquí y ya luego por el vídeo ya lo damos por zanjao un vídeo cortito me hubiera gustado enseñaros el interior también chavales mucha gente se queja del iveco pero el iveco acaba de dar una lección a mucha gente mirar la máquina y no os dije el motor que lleva bueno el motor de cilindrada no lo sé exactamente pero sé que este es un 570 caballo si lo escuchaste bien 570 caballitos de camión chaval tú imagínate llevar esto bueno está trabajando con madera entonces es muy pesada entonces tiene que tener un buen motor para surcar las montañas que veis por aquí de alemania chavales así que yo os dejo con esta preciosidad si os ha gustado darle un like probablemente iba a decir en alemán probablemente lo vea el jefe el vídeo y a ver si me deja grabarlo por dentro así que chavales yo os quiero muchísimo os voy a dejar con este super iveco y hasta la próxima gopro para vídeo y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!